Otra vez, estamos en el mismo día, jueves 9 de febrero del 2023, estamos como a media mañana y vamos a seguir con el segundo video del día de hoy. También es nuevo el tema, por primera vez lo voy a enseñar, nunca lo había puesto, ya saben que conocimiento que adquiere la profesora Cristi, conocimiento que se los transmito a mis alumnos lo más pronto posible. Muy bien, este tema, este video se va a llamar Riff, Riff, ¿verdad? La finalidad es ir llegando a saber improvisar, componer, de cualquier tipo de música. Pero este profesor, ¿verdad?, donde la maestra Cristi está aprendiendo, se inspira mucho en que sean aprendices para que lleguen a tocar jazz, el jazz, específicamente enfoca hacia el ritmo del jazz. Pero yo les digo, no obligatoriamente, el que digan, yo no quiero bar, este jazz, yo quiero componer canciones románticas o baladas, o hay gente que quiere pop, salsa, cumbias, lo que usen en su país, ¿no? Toda la música es muy bonita, ¿no? Entonces, te sirve todo conocimiento que voy poniendo para ti, te sirve para cualquier tipo de música, ¿eh? Eso es lo importante de la música, todo se complementa, como un rompecabezas, todo va encajando, embonando, engranando perfectamente bien. Bien, bueno, entonces, se llama riff, y así voy a ponerlo cuando suba el video, riff, para aprendices de cualquier, sí voy a poner cualquier ritmo. Pero ya saben que sobre todo fue inspirado por el jazz, ¿verdad? Bueno, quiere decir nivel uno, level, se escribe level, pero quiere decir nivel uno. Y aquí nos ponen arpegio con doble G, y en español es arpegio con una G. Bueno, y comenzamos hoy 9 de febrero. Atención, voy a poner la primera pauta o renglón, consta de dos pautas, pero solo hoy enseño la primera. Comenzamos. Compás cuaternario. Se ve en la armadura de la llave. Uno, dos, tres, cuatro, y fa sostenido en la armadura. Está en tono, alumnos, de sol mayor. ¿Por qué sé? Porque ya estudié, pero a ustedes se los voy a ir enseñando poco a poco. Ayuda el método de técnica. Yo me apoyo mucho en un libro de consulta que es el Hanon. Por ustedes, alumnos, estoy conociendo el Pishna. El Pishna lo vamos a seguir en marzo, vamos a seguir con Pishna, pero no el difícil, sino el facilitado. Vamos a seguir, pero en marzo, con un video para Puro Pishna, aprendices de primer año. ¿Eh? Prometido. Prometido. Pero ahorita, entonces, así de memoria. Yo se los voy enseñando, pero sí lo van a ir consultando en un libro de técnica que tengan escalas. Las básicas. Las antiguas. De ahí se parte. Ya tiene lo moderno, pero siempre la base. Fa sostenido en todo el riff. Riff es ritmo. Son ideas que te van poniendo para que también tú vayas improvisando y poniendo tus melodías, ya sea de jazz, de blues, etcétera, según vayas sintiendo el ritmo. Ahorita se te lo pone de cuatro tiempos, fraternario. Pero ya después que ya te lo sepas de memoria o muy aprendido, si no de memoria, pero ya bastante bien que lo toques bien sin miedo, que completamente no te equivoques, entonces ya puedes ir rompiendo los cuatro cuartos y ya tú le pones un ritmo que a ti te guste. Ya le pones un ritmo más rápido, ya cambias el valor de las notas, ya le vas componiendo. Nos sirve de base para también ir improvisando y componiendo. Nos están enseñando a ustedes y a mí cómo hacerlo, para improvisar, cómo inspirarse y todo. Entonces el riff es como una pista de karaoke. En México se dice, ah, vas a cantar con una pista que ya está grabada, pista de karaoke o karaoke, no sé cómo se diga, se escribe karaoke. Entonces ya ponen el micrófono, se ponen a cantar como muy cantantes, así en una fiesta familiar o de amigos o de vecinos. Y ya le ponen la pista, la música y le ponen la letra en una pantalla y van cantando, van leyendo y ellos ahí con su micrófono y se divierten y pasan un rato agradable. Está muy bonito eso, porque es para la gente que está feliz, alegre, quiere cantar, quiere estar ahí leyendo la letra con una pista ya grabada y divertirse. Así como nosotros nos estamos divirtiendo en la clase de piano, disfrutando. Nadie sufra, nadie se enoje, no se desesperen cuando estudien. No, disfruten, relájense, para eso es el arte o un buen deporte. Sí, hay disciplina, hay esmero, hay trabajo, pero con mucho disfrute, mucho cariño, mucho amor al que le gusta. El que no, busque que le gusta, ¿verdad? Pero ahorita hablamos de los que sí nos gusta esta enseñanza. Entonces vamos a comenzar. Uno, dos, entra en el tercer tiempo y cuarto tiempo. Se llama anacruza. Vamos a subdividir dos pequeños golpes de cada lado. ¿Listos? Uno, doce, tre, mi, sol, la, do, la, sol, mi, la, sol. Sh, 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 sh. Sí, aquí sería sh, do, la, fa, re. Cuando veas tres notas con un número tres y una ligadura, un pequeño harto, se llama tresillo. Y te tocan en un solo tiempo tres notas, tresillo. Así sería. La, fa, re. Igual cuando hables estás solfeando, leyendo. La, fa, re. Hacia arriba. Seguimos. Do, la, do, lo, 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 lo. Seguimos. Sol, si, re, fa, si, re, fa, sol, re, fa, sol, si, fa, a, ch, mi, sol, si, do, si, si, me equivoqué en este, disculpen. Sol, si, do, si, sol, mi, do, si, y, ch, la, don, ok. Sol, aquí, sería, está ligado los tiempos, hay un silencio de media, hay una colchía y Teresillo, sería así. Si, la, don, mi, fa, acuérdense, Teresillo, tres en uno, don, mi, fa, el cuarto tiempo. Muy bien, eso fue mano derecha, clave de sol, ahora izquierda, estamos solfriando, no entonando, entonar es un poco más elevado, un nivel más alto. Sí, lo vamos a hacer después, pero estamos principiantes. ¿Listos? Uno, doce, tre, sería tre, ch, 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 sigo. La, mi, la, mi, re, la, re, perdón. La, la, se seca la garganta, perdón. Sol, re, sol, re, do, sol, do, sol. Hasta ahí va a ser la tarea. Digitación de una vez, mano derecha. Mi, uno, sol, dos, la, tres. Do, cinco, la, tres, sol, dos. Mi, uno, la, tres, sol, dos. Está ligado, silencios. Do, cinco, la, tres, fa sostenido, dos, re, uno. Do por arriba, dos, la con uno, y do con dos. Silencios. Sol con uno, abajo del central. Si con dos, re con tres, fa sostenido con cinco, si con dos, re con tres, fa con cuatro, sol con cinco. Re con dos, fa con tres, sol con cuatro, si con cinco, abres. Fa sostenido con dos, está ligado, silencios. Mi con uno, sol con dos, si con cuatro, do con cinco, si cuatro, sol dos, mi uno, do por arriba, dos, si, uno. Está ligado, silencio. La, uno, luego del tresillo. Do, dos, mi, tres, y fa sostenido, cuatro. Ya dije, la digitación completo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve compases. Acuérdense de la palabra compás. Medida de tiempo, compás. Bien, ahora la mano izquierda, clave de fa, igual, sostenido en la armadura, fa. Pero ahora con clave de fa. Atención por los nuevos. No es lo mismo leer en sol que en fa. Es como español e inglés. Así, así cambia. Bien. Entonces, igual, en la izquierda tiene silencio. ¿Verdad? Se llama anacruza porque está incompleto. Se dice anacruza. Tres, sh, sh, sh. Y voy a seguir. Clave de fa. La, mi, la, mi, re, la, sol, re, sol, re, sol, re. O, sol, sol, hasta ahí. Ahora, digitación de la mano izquierda, clave de fa. Y es la índice, ahora verás, es la índice tres. Pero, atención, alumnos. Aparece un número ocho y una línea larga, 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 larga. ¿Qué quiere decir? Octava baja. Bájate una octava a la izquierda. Eso te están indicando. Ocho con una línea larga que todo va a tocarse en una octava abajo. Del lado grave. Me bajé. Ocho sonidos. Octava. Ocho sonidos. Y ahí voy a tocar. ¿Listos? Con el cinco. La. Mi. Con uno. Te conviene mejor el dos. Bórrale, por favor. Dos. Y abres a uno en el siguiente compás. Uno. Mi, demor. Tres. Re, cuatro. La, dos. Abres. Re, uno. La, demora a la izquierda, tecla negra, dos. Sol, tres. Re, cinco. Abres. No te alcanzas, bájate a sol. Levantas y bajas. Con cinco puede ser. Si tú tienes otra forma mejor que yo, hazla. Muy bien. Continuamos. Re, demón. Con dos. Y si no te acomoda el dos, puede ser uno. Es el re, pero a la izquierda, con tecla negra. Sigues. Do con dos. Sol con uno. Abres. Si te conviene el dos, borra, por favor. Pone sol con dos y das el siguiente compás. Do uno. Y sol dos. Bien. Ahora la profesora Cristi va a unir el trabajo. Muy despacio, con mucha paciencia y lentitud, como tortugas. Así es. Voy a unir así, alumnos. Haciendo parejas. Siempre respetando qué número le toca a cada nota. Todo es una pequeña matemática, por los alumnos nuevos lo digo. Pequeña matemática musical. Fracciones comunes que todos estudiamos en la educación básica o primaria. Listos. Hay que tener miedo. No. Miedo no. Eso es. Y comenzamos. Uno, doce, tres, seis, cuatro. Esto. Uno, doce, tres, seis, cuatro. Uno, doce, tres, seis, cuatro. Uno, doce. Dijimos que es una octava abajo. Entonces, lo vuelvo a empezar, alumnos, porque no lo hice una octava abajo. Debo hacerlo una octava más abajo, como lo están indicando. Comenzamos. Uno, doce, tres, seis, cuatro. 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 Y abajo, contesta do. Uno, doce, tres, seis, cuatro. Así de despacio. No, no se oye bonito. No. Ni a mí me gusta ni a ustedes. Es un estudio de Riff. R-I-F. Está de moda. ¿Qué es Riff? Como un ritmo que te están enseñando para que comiences poco a poco a improvisar música, jazz. El que le interese. El que no le interese, no lo haga. Bien, lo pongo en pantalla para que puedan sacar fotostática. Listos. Aunque salgan las dos pautas, solo buscimos hoy la primera, que salga completa. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, muy bien. El que lo quiere escribir en su cuaderno pautado y poner nombres a las notas en clave de sol, clave de fa, háganlo. Si se sugiere, sí. Es aconsejable, sí. Aprendes mejor, sí. Escribir, sí. No avienten el cuaderno pautado. Por favor, recójanlo, úsenlo. Todo lo que enseña la profesora Cristi, por favor, a escribir. Tenemos que ser dinámicos, trabajadores. Si no tenemos ganas, pues en un buen momento que estés inspirado y quieras trabajar. Puede ser viendo la televisión o viendo tu película. Hay personas que saben hacer dos cosas a la vez. Lo puedes hacer. No hay problema. Bueno, es todo por este video y nos vemos en el siguiente.